En navidad los deseos para cambiar la suerte aumentan porque sencillamente el año se va acabando y porque en esta época toda razón es válida para divertirse. Los colombianos esperamos muy atentos las campanadas que anuncian un nuevo año, algunos con una copa de vino, otros comiéndose 12 uvas o simplemente con una camándula en el cuello. Lo importante es que la actitud con el nuevo año sea la mejor. En Colombia.com te daremos cuáles son algunos de los agüeros más famosos de estas fechas. Ropa interior amarilla. Si eres de los que se pone la camiseta de la selección Colombia hasta en un viernes santo, seguro no tendrás problema con unos cucos de suerte amarillos muy famosos en un 31 de diciembre y cuyo color tradicionalmente atrae la fortuna. Lentejas. Minutos antes de que llegue el año nuevo, poner lentejas en los bolsillos de los pantalones y de las chaquetas atrae la abundancia. La creencia dice que no faltará la comida y la prosperidad los próximos 365 días del año. Pero para evitarte incomodidades ponlas crudas porque si lo haces con las que sobraron del almuerzo la sensación podría ser muy desagradable. Barrer la casa de adentro hacia afuera. Si sacas toda la mugre de tu casa es como si estuvieses expulsando todo lo malo del año viejo e inicies el nuevo con una limpieza física y espiritual. Para ello se requiere que te encuentres con la mejor disposición y por supuesto con una buena escoba. Como bien dice el dicho, toda escoba nueva barre bien. Saumerios en la casa. Distintas hierbas con poderes curativos son quemadas para que sus humos impregnen de buena energía cada rincón del hogar. Con este ritual se despiden las malas vibras y se le da ingreso a lo mejor y a los buenos sentimientos del año que viene. Rezar el Salmo 91. Justo cuando el reloj marque el primer minuto del año nuevo es bueno recurrir a la protección de Dios. Esto lo hacen quienes no creen en la suerte y prefieren encomendarse al creador para que cada día esté lleno de tranquilidad y prosperidad. Bañarse en champaña. Para aquellos que creen que son campeones de la Fórmula 1 la champaña resulta hacer todo un baño de buena suerte. Claro que este es el menos económico de los agüeros pero hay quienes afirman que es muy efectivo para traer las buenas energías en el nuevo año. La maleta viajera. Cuando el reloj marque las 12 de la noche la persona debe salir de la casa con una maleta llena de ropa y darle la vuelta a la manzana de la casa. Quienes han practicado este agüero afirman que este es para viajar durante todo el año siguiente. Además dicen también que entre más lejos salga con la maleta más lejos viajará. Como pueden ver estos son algunos de los agüeros que más practicamos los colombianos y que nos llenan de buenas energías para recibir el año de la mejor forma. Si tienes otros prácticalo y si no crees sencillamente pon tu mejor actitud para que tu nuevo año sea próspero. Hasta pronto amigos porque debo ir a comprar mi ropa interior amarilla antes de que se me agote.